bienvenida y bienvenido una vez más a otra entrega de este apasionante tema que es el hormuz aquí vamos a ver algunas recomendaciones respecto al consumo de esta poderosa sustancia estas recomendaciones vienen de la mano de investigadores que tienen en su sitio web subtreme energies puntocom vamos allí ante la pregunta de si alguien ha notado efectos adversos después de la ingestión de materiales hormuz la respuesta es la siguiente de vez en cuando la gente ha reportado efectos desagradables asociados con el uso de algunos de los productos hormuz hormuz y figuran en el sitio web subtl energies o subtl energies en español la mayoría de estos efectos pueden explicarse cómo sigue en primer lugar los elementos hormuz parecen estimular la eliminación de las toxinas del cuerpo esto ocurre primero en el nivel celular como estas toxinas vuelven a entrar en el torrente sanguíneo pueden desencadenar los mismos síntomas que desencadenan cuando las toxinas se almacenan inicialmente en las células estos síntomas generalmente no persisten tanto como lo hicieron originalmente pero pueden ser un poco más intensos durante un corto periodo de tiempo también se informa de que ocurre un orden inverso desde el presente hacia el pasado este proceso se llama crisis curativa el hígado y los riñones tienen la función de limpieza de toxinas de la sangre y la eliminación de ellos del cuerpo si estos órganos no están funcionando bien no puede haber una acumulación de toxinas en estos órganos que podría dañarlos por esta razón es generalmente mejor hacer una serie de limpiezas hepáticas y beber mucha agua en conjunto con las etapas iniciales de hormuz ingestión pocas personas tienen serios problemas con la etapa de limpieza para algunas personas el aumento de la carga de eliminación podría resultar en estreñimiento el magnesio extra en hormuz agua del océano precipitado puede mitigar esto ya que es el mismo que el ingrediente activo de la leche de magnesia un laxante notable un beneficio adicional es que la mayoría de la gente son deficientes en magnesio y esta es una buena fuente de magnesio al mismo tiempo que el proceso de eliminación de algunas personas reportan cansancio o somnolencia se informó también durante esta etapa que algunas personas pueden ser muy somnolientas y que cuando despiertan tienen mucha hambre pensamos que esto sucede porque el cuerpo utiliza la energía almacenada en el atp para alimentar el proceso de curación hay algunos indicios de que este cansancio puede evitarse o mitigarse tomando vitaminas vez adicionales especialmente la b12 y la creatina aminoácido otra cuestión que ha sido sugerido por varios investigadores y productores de hormuz es que es más fácil beneficiarse del hormuz si el cuerpo está en un estado más alcalino existe alguna evidencia de que los productos hormuz particularmente aquellos con una base de magnesio o de calcio tendrán a alcalinizar el cuerpo otras fuentes de hormuz parecen funcionar mejor cuando el cuerpo es ligeramente alcalino la mayoría de la gente en la dieta convencional tiende a ser ácida y para ello aquí tenemos una recomendación de series de alimentos y sustancias que tienden a movernos hacia la parte alcalina del espectro y son las siguientes todas las verduras vegetales de hojas verdes en especial la mayoría de todas las frutas incluyendo frutas cítricas quinoa beber varios vasos de agua al día aceitunas maduras almendras crudas habas frijoles de soya guisantes frescos y judías verdes aguacate la leche de cabra que contiene lactosa y es baja en proteína dietas bajas en grasa el gui que es una mantequilla o manteca clarificada una grasa saturada y sin colesterol el ejercicio moderado los ejercicios de relajación respiración profunda yoga etcétera ahora los alimentos a continuación tienden a mover a uno hacia el final ácido menos deseable del espectro el consumo excesivo de almidones todos los productos de mar aves pescado y todos los alimentos de la carne yogurt manteca huevos leche de vaca queso de cebada arroz maíz pan trigo avena camut amaranto tiff trigo sarraseño todos los frijoles excepto lima y las habas de soya comidas altas en grasa más del 20% de calorías de grasa dietas ricas en proteínas más de 25 gramos por día todas las pastas camarones y fideos galletas papas fritas comer en exceso los tomates cocidos pasta y salsas azúcar refinado el jarabe de maíz la miel los refrescos galletas pasteles tartas dulces etcétera arándanos grosellas siruelas pasas a la roba todas las nueces y semillas excepto almendras tabaco drogas la margarina la mantequilla aceites hidrogenados maíz y aceite de oliva todos los alimentos fritos o frito en mantequilla o aceites café té alcohol chocolate el bajo consumo de agua durante el ejercicio la falta de sueño la ansiedad el enojo la preocupación el estrés los expertos en este campo sugieren que uno debe consumir alrededor de 80 por ciento de alcalinos form y un 20 por ciento de alimentos ácidos por último david hudson y otros han sugerido que ciertas sustancias pueden pegar los elementos hermos a su estado metálico en algunas circunstancias estas condiciones aparentemente pueden ocurrir en el cuerpo de acuerdo a hudson las sustancias en cuestión son los sulfitos de co3 carbono y monóxido de carbono y óxido nítrico dado que la mayoría de los elementos hormuz son tóxicos en su forma metálica es aconsejable evitar los alimentos y las situaciones que aumentan estas sustancias en el cuerpo hay algunos indicios de que las tendencias de los elementos hormuz caigan al estado metálico se minimiza a tener una ingesta adecuada de vitaminas b12 porque al hormuz no le gustan los campos magnéticos la respuesta de david hudson en su taller dijo me he dado cuenta de que hay cuatro sustancias estas sustancias son los sulfitos de co3 carbono y monóxido de carbono óxido nítrico y la radiación de longitud de onda corta ultravioleta profunda o más corto con base a las experiencias de shim diseño las primeras trampas magnéticas para obtener hormuz levitándolo fuera de las aguas subterráneas ordinarias las trampas funcionan según el principio de que el hormuz en el agua es repelido por los campos magnéticos en la trampa a partir de estas y otras experiencias que la hipótesis de que el efecto meissner en el hormuz causan a retirarse de los campos magnéticos creemos que este efecto es energetizante para el hormuz al principio pero cuando se alcanza cierto nivel c2h el efecto meissner se rompe y el superconductor hormuz se vuelve hacia el estado metálico también se demostró por secado del precipitado del agua de mar en un quemador eléctrico o mediante su exposición a la luz UV o por microondas en un horno de microondas en cada caso se produjo un aumento en el contenido metálico del precipitado que aumentó aún más durante un periodo de 6 meses en base a todo hemos llegado a la conclusión de que hormuz se energetiza al principio cuando se expone a campos electromagnéticos de alta energía pero más tarde se vuelve hacia el estado metálico cuando la exposición a los campos continúa dado que no tenemos ninguna manera de identificar una ruptura sobre el punto le recomendamos que evite la exposición a la luz solar o a campos electromagnéticos esto incluiría cosas como teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares, dispositivos bluetooth, hornos microondas, placas eléctricas, redes inalámbricas y líneas eléctricas de alta tensión también tratar de evitar salir en línea con el eje de giro de los motores, discos duros y generadores eléctricos hablando de el cobre en estado M también podría decirse que es el coloide de cobre el cobre parece tener un efecto psicofísico menos profundo que el oro algunas personas reaccionan bien al cobre en estado M y algunas personas no lo hacen el cobre en estado M pondrá a una persona con enfermedad de Parkinson en una reacción severa no tome cobre en estado M si usted tiene un historial de la enfermedad de Parkinson en su familia la enfermedad de Parkinson no es el resultado de que el cuerpo manipule el cobre correctamente si usted no tiene tendencias hacia la enfermedad de Parkinson cobre M estado es realmente bueno para usted la mayoría de los efectos generalmente asociados con el envejecimiento, canas, arrugas, etc. se ha relacionado con la deficiencia de cobre la deficiencia de cobre es lo que mata a la mayoría de nosotros si el cobre en estado M es lo que le da su color verde, clorofila entonces su madre tenía razón cuando ella le dio de comer sus verduras en relación al platino en estado M provoca fuertes reacciones de tipo antabuse al alcohol si usted come el platino en estado M y trata de beber alcohol varias personas tomaron platino en estado M para las alergias y parecían recuperarse a estas alergias todo el grupo fue una fiesta de año nuevo para celebrar justo después de que comenzaron a beber llegaron a estar tan enfermos que pensaron que iban a morir hola, luego de haber visto este resumen otra cuestión importante que hay que tener en cuenta al momento de consumir Hormuz es que en los estudios científicos de este artículo y otros que he estado investigando se ha visto que es una sustancia adictiva altamente adictiva y por otro lado, al mantener una dieta constante de estos materiales pueden producir una intoxicación es decir, todo en exceso es malo o es perjudicial para la salud tenemos que tener en cuenta que acá tenemos nanomateriales son inofensivos para la salud y de hecho nos hacen bien como vimos que los egipcios hacían un consumo este ayuno de 40 días en donde los primeros 9 días hacían un ayuno de solo agua y bueno, para limpiar el organismo de impurezas y durante los 31 días siguientes consumían estos materiales y luego dejaban de consumir los materiales y estos materiales seguían generando una acción en el cuerpo porque van quedando los sedimentos en nosotros estos sedimentos de estos materiales son los que van a ir trabajando en nuestro organismo se ha visto que en personas que mantenían una reconstancia en el consumo de estos materiales que por un lado presentaban una alta adicción a estos materiales por otro lado sucedía que en los casos de personas con problemas mentales problemas psíquicos y demás que llegaban a un punto en el que ya no mejoraban y empezaba inclusive a retroceder a otra vez volver a estados deteriorados de sus mentales o emocionales es decir, por un lado igual estaban curados a nivel físico pero a nivel psíquico había un retroceso al mantenerse en una constancia esto probablemente es producido por la intoxicación que van produciendo estos materiales si los consumimos de modo constante van a provocando un exceso como lo vemos en el caso del consumo de vitaminas un exceso de consumo de vitaminas genera una hipervitaminosis que es perjudicial para la salud lo mismo ocurre con estos materiales al consumir en exceso grandes cantidades y indefinidamente producen una intoxicación que eso va a un retroceso de la salud al tener exceso de estos materiales también es más probable que se produzca la recombinación de los átomos de estos materiales a su estado metálico que recordemos que todos los materiales Hormuz en el estado metálico son tóxicos para la vida y para la salud para evitar todas estas cosas los investigadores de Subtele Energies recomiendan hacer un consumo cortado es decir, por lo menos consumir durante dos semanas Hormuz y dejar de consumir una semana de cuestión de que el organismo se limpie y el organismo pueda otra vez estar preparado y consumir las dosis recomendadas no excederse muchas veces yo sé que hay personas que pueden tener deseos de poder que quieran ser mejores que todos y quieran consumir quieran llenarse de super materiales y para ser unos super poderosos más poderosos que todos pero en este caso no van a poderse porque bueno, si lo hacen también van a tenerse las consecuencias de la intoxicación de la que estamos hablando ahora que conozco la información voy a tratar de hacerlo así de consumir con regularidad durante dos semanas y dejar al menos una semana de consumir para evitar esto de la intoxicación por los materiales y de la adicción a los materiales y el retroceso psíquico como te digo, esta sustancia no es mágica si tenemos ciertas cuestiones emocionales que resolver realmente las vamos a tener que resolver por otros medios esto no es algo mágico que va a resolver todas nuestras situaciones psíquicas o mentales físicas sí y al estabilizar nuestro cuerpo físico es más probable que podamos estabilizarlos en nuestro cuerpo emocional para todo el tema de las partes emocional vamos a tener los nanomateriales que tienen diferentes aplicaciones y entre ellas hay una de aplicaciones en la cuestión emocional y una cosa más muy importante muy importante que te quería decir como vimos en el resumen que acabamos de escuchar el platino en estado M es bueno para las alergias y etc. pero también puede resultar en una reacción adversa al consumo de alcohol se estima que cualquier tipo de hormuz del que haga por lo general va a tener platino también por otro lado al incrementar nuestro sistema energético podríamos decir acelera y estimula hace que tengamos mucho más sensibilidad a las cosas se recomienda bueno ya de hecho el consumo de alcohol es perjudicial para la salud se lo amos además de que resulta en trabas energéticas en otros chacras de nuestro cuerpo y bueno por muchas cosas es preferible evitar el consumo de alcohol en líneas generales y también de otras sustancias de otro tipo de drogas pero bueno se ha escuchado y se ha comprobado se ha visto que es perjudicial el consumo de elementos hormuz con psicofármacos es perjudicial y es contraproducente para la salud en un periodo que vos estés consumiendo psicofármacos porque estos psicofármacos actúan en un campo emocional de la mente en el cerebro y esto genera un conflicto severo con los elementos hormuz porque los elementos hormuz incrementan como decimos nuestra percepción y nuestra sensibilidad a muchas cosas y eso hace que todas las cosas podríamos decir que nos pegan mucho más entonces por eso es que también es preferible evitar mezclar elementos hormuz ingestión de elementos hormuz con lo que son psicofármacos que son pastillas para dormir pastillas para la antidepresión para un montón de cosas de esas que recetan los psiquiatras y también en líneas generales evitar el consumo de drogas fuertes y el consumo de alcohol en líneas generales también evitar el consumo de alcohol mezclado con hormuz porque bueno nos puede pegar mal y también muchas las drogas pesadas tipo LCD y ese tipo de drogas pesadas es mejor evitarla es muy importante que bueno que vayas leyendo lo estoy dejando en la descripción del video estoy dejando el link al artículo completo en donde aparece toda la investigación respecto a la importante aplicación de estos materiales en cuanto a la agricultura en agricultura para las plantas, para la huerta y bueno es muy importante que es una de las cosas por las cuales tenemos que difundir esta información para que seamos más y para que bueno de repente esto pueda ser difundido a tal punto que ya puedan empezar a utilizarlo en la agricultura, en las huertas acá en la bioregión en donde vivo hay producción de frutas y bueno también esto tiene aplicación en muchos lugares lo han estado usando contiene enormes aplicaciones y son materiales muy fáciles de hacer con un bastante barato costo es muy poquita la cantidad de materiales sólidos de hormuz que tenemos que usar para la tierra y son impresionantes los beneficios además estos cultivos hechos con estos superconductores nanomateriales hormuz van a ser mucho más beneficiosos para la salud porque van a tener una mayor biodisponibilidad de minerales de vitaminas, de proteínas entonces estos alimentos además de ser unos alimentos que van a tener mayor resistencia a las plagas van a poder resistir más la sequía van a poder, van a crecer mucho más además van a ser muy alimenticios para la salud así que bueno por eso es importante que vayamos difundiéndolo y por eso te estoy dejando el link de este artículo para que de alguna manera vos si conoces a alguien que esté trabajando en agricultura que esté trabajando en parte de producción de alimentos de huertas o en chacras, etc. que puedas de alguna manera difundirlo enviarlo por correo para que de alguna manera la gente se vaya enterando de esto que es muy fácil y que bueno, la industria no quiere no ha querido que se difunda esta información justamente porque ellos quieren vender agroquímicos porque quieren vender cosas tóxicas para enfermar al pueblo por un lado y para que haya crisis económica en las bioregiones para bueno, fines que ellos sabrán para que tenemos que hacer una difusión de este conocimiento para justamente progresar, evolucionar y cada vez estar mejor todos estar mejor en todos en tu bioregión donde vivas podés difundirlo a tu ministerio de agricultura para que o a las cámaras de agricultores o etc. o hasta entre mismos agricultores podés difundirlo, podés mandarlo por correo y que la gente se vaya enterando y después poder ir haciendo grupos de producción como dice en el artículo la idea es ir haciendo grupos en las regiones de producción de estos materiales y para así poder proveer a las diferentes necesidades, requerimientos gente que tenga problemas de salud gente que produzca alimentos de esta forma vamos a ir siendo cada vez mejores aquí estamos en la evolución muchachos y muchachas así que a evolucionar espero que te guste mucho este video compartilo podés suscribirte podés darle like y compartilo así somos más difundí esta información que te guste mucho este video espero que estés muy bien hasta luego si te guste mucho los piens si te guste mucho si te guste mucho si te guste mucho